Una oficina fachada habría sido utilizada por la inteligencia del Ejército Nacional para realizar interceptaciones ilegales o chuzadas a los integrantes de la Mesa de Negociación de Paz en La Habana, Cuba, de acuerdo con una investigación realizada por Semana.com. De acuerdo con la publicación, la operación tenía como nombre clave Andrómeda y se dedicaba a recolectar información de correos electrónicos y conversaciones de BlackBerry y WhatsApp de los negociadores del gobierno en Cuba, así como de ONG e integrantes de la oposición como Piedad Córdoba e Iván Cepeda. El informe periodístico señala que supuestamente los negociadores como el alto comisionado para la paz Sergio Jaramillo, el alto consejero presidencial para la reintegración Alejandro Eder y el jefe negociador Humberto de la Calle tenían seudónimos y que la operación tenía como fin obtener la mayor cantidad de información sobre el avance de las negociaciones.